Hey there vagina, you're a fragrant little kitty With your landing strip and camel toe To me you look so pretty, yes you do You know what I just wanna do ¿Quién está siempre para apoyar a los amigos tontos? ¿Y quién te levanta y te da una buena bofetada? Los amigos tontos ¿Quién te clama espinas para que salves al pueblo? ¡Los amigos tontos! ¡Eso es! ¡Los amigos tontos! 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 ¡Oye Bob suave! ¡Hasta ahora parecele otra sprite sobre lo que he hecho por ti! ¡Y dime que has hecho tú por ti! ¡Y Pablo suave! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!